Te presentamos el nuevo videolaringoscopio impreso en 3D. Cuenta con 4 hojas de diferentes tamaños, tanto adulto como pediátrica, una cámara inalámbrica, una base para tu equipo móvil que se ajusta dependiendo del tamaño y del grosor del palad y un estuche. El equipo cuenta con diferentes colores y lo podemos personalizar con tu nombre. Este equipo utiliza una aplicación que es compatible tanto con Android como con iOS para visualizar todo el procedimiento. Es importante resaltar que un equipo de videolaringoscopio convencional puede llegar a los $1.500 o incluso más. Este, por ser un equipo impreso en 3D, tiene un menor costo. Lo puedes encontrar en Webmedic en $250.